Música Escucha lo que dicen, que nadie te pise Escucha lo que dicen, que nadie te pise Aquí se casan con unos amigos y te vas a ver parezca Todo lo que es de muy claro si no es para vos Siempre está la silla Mejor engañarte, para que vuelva a lo que ya se importa Muy importante, es importante Escucha lo que dicen, que nadie te pise 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 Escucha lo que dicen, que nadie te pise